Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Corintios 9 del 20 al 27. Me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me echo débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me echo de todo, para que de todos modos salven algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren, qué cantidad de versículos impresionantes que el día de hoy tenemos la oportunidad de descubrir en conjunto al conocer la palabra de Dios. Pero también, como Pablo, tenía su estrategia por llevar todos los días más personas para poder conocer a Jesús y que se pudieran salvar. ¿Sabe cómo me imagino a Pablo en esos momentos? Como cuando un edificio está en llamas y hay personas atrapadas adentro, pero Pablo corre para salvar la vida poniendo en riesgo su propia vida, porque ya no hay tiempo. Así me imagino a Pablo corriendo, sacando a personas, ahí, salvando, mire, sin importar el riesgo que él podía tener, con tal de llevar a las personas a poder conocer a Jesús. Pablo tenía claro su propósito y era llevar las almas a la eternidad a través de Cristo. Mire, qué impresionante, pero también tenía claro que estaba llegando muchas veces a la oscuridad, pero él no perdía su brillo que tenía en Cristo. Él sabía los límites que tenía que tener para no caer, por ayudar a los demás y dejar de poder impactar la vida de cada persona que tuvo para bien y conocer. Mire, siguiendo ese amor, ese carisma, esa humildad también de Pablo, ¿cómo podemos hacer nosotros para impactar la vida de las personas que nos rodean? ¿Y cómo? Usted no se puede imaginar eso que hacía Pablo, ¿cómo puede impactar la vida de nosotros y empezar nosotros a hacer cosas totalmente distintas? Como por ejemplo, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros empezamos a proponernos llevar una persona a conocer diariamente, a experimentar su propia relación con Jesús? Pablo no quería ser un expectante más, él quería ser parte del Evangelio, él quería estar en la acción, no como los fariseos que hablaban bonito, pero nunca hacían. Recuerda, Pablo sabía y por lo mismo acompañaba sus palabras con acción. Nosotros no nos podemos quedar únicamente con hablar del Evangelio, tenemos que poner acción en nuestra vida para acompañar nuestras palabras y de esa manera impactar la vida de las personas para que cada día más personas puedan acercarse a Cristo. ¿No sería hermoso saber que cuando, miren, este es un ejemplo, no sería hermoso saber que cuando nosotros nos toque ya nuestro boleto para ir al cielo y antes de abordar ese avión, miren, digan, a ver, Jorge Martínez, pasa adelante, por favor, 25 mil personas conocieron a Jesús por ti, pasa adelante. Mire, yo sé que no se hace por el premio, sería hermoso que nosotros pudiéramos llegar a conocer cuántas personas llegaron a Cristo, gracias a que nosotros tuvimos la oportunidad de poder dar unas palabras de aliento en algún momento, llevar el Evangelio en algún momento para que otros tuvieran la misma oportunidad que nosotros tuvimos. Mire, esto es impresionante, ese ejemplo tan hermoso que Pablo hacía. Mire, todo esto es una gran satisfacción de poder acercar a alguien a su encuentro con el Señor, aunque no recibamos el premio, es simple hecho de poder entrar a ese edificio, sacar aquello que se estaba perdiendo, que prácticamente estaba muerto, para que conozca el amor verdadero que es Cristo. Y eso no tiene, mire, nada puede ser más satisfactorio que poder llevar a lo que estaba perdido a su dueño. Solo Cristo puede levantar nuestra pasión, nuestro amor, nuestra estrategia. En los demás, solo Cristo, de uno en uno, pero con el amor de Jesús podemos alcanzar a más personas. Llegar a más personas para que puedan conocer a Jesús probablemente es parte de nuestro propósito más importante de nuestra vida, pero sobre todo tomando en cuenta que los límites, sí, para podernos acercar y no perder nosotros nuestra relación con Jesús por acercarnos a ese peligro muchas veces. Mire, hermosísimo hoy el ejemplo que nos ponía Pablo de cómo él se sacrificaba todo lo que hacía con tal de poder salvar una persona. Sería hermoso que nosotros pudiéramos hacer lo mismo de uno a uno hasta llegar a millones de personas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Danos esa pasión, ese amor, esa estrategia, esa visión para poder acercarnos a lo que está perdido y poder rescatarnos para que te puedan conocer y que puedan tener cada persona esa relación importante sin que nosotros nos perdamos tanto. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.